Dos segundos, nueve décimas, reposición en manos de Máximo Fielerup, el balón para Redivo, mete la mano, Blocker se la lleva a él, tira para dos, doble de Bahía, golazo derechito. A las mejores jugadas del partido, del golazo de Blocker, ¿era para él o era para Redivo? A mí me dio la sensación de que era para Redivo, poco le importó a Blocker que se metió en el camino, con un semigiro puso un golazo.